En principio para todos los que trabajamos en el deporte universitario tanto de América Latina como del Caribe, es un orgullo que podamos formar parte de la CRES porque es la primera vez que el deporte tiene un espacio de debate y discusión. Nosotros consideramos que el sistema superior tiene como principal objetivo formar profesionales pero no podemos olvidarnos que también forma personas y en ese esquema de formar personas creemos que la práctica deportiva cumple un rol fundamental en la vida de cualquier estudiante. Justamente este es un ámbito, un escenario propicio que habla de la educación superior como una herramienta de transformación social y el deporte en eso tiene mucho que ver, ¿no? Totalmente, nosotros siempre nos basamos sobre los pilares de la integración y la inclusión y creemos que el deporte cumple un rol absolutamente fundamental en ese aspecto por todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas que el mismo deporte conlleva. ¿Notan que año tras año esta participación se va incrementando, ¿no? En cuanto a la respuesta que consiguen en las universidades públicas. Sí, sí, por supuesto. Un hecho son la participación de los estudiantes en los Juegos Universitarios que venimos realizando hace ya cinco años, donde en cada regional que se realiza en el país y en cada final nacional es mucho mayor la participación y de mucho mayor calidad. Eso lo que hace es que repercute hacia adentro de cada universidad y el sistema del deporte universitario viene creciendo muchísimo. ¿El desafío futuro de aquí en más? El desafío futuro es seguir creciendo. Nosotros trabajamos a diario para eso y lo que pretendemos es poder afianzar muchísimo el deporte universitario argentino y a su vez también poder tener cada vez más participación en el espacio internacional.